Gracias a la Procuradora por las palabras elogiosas. Y a todos proponerles, como se armó con tanto esfuerzo por la comisión organizadora de este programa, trabajar sobre un tema que va a tener impacto en uno de los tres ejes elegidos. Yo quiero desde luego agradecer a la comisión organizadora, a los seis defensores generales, el privilegio de poder hacer uso de la palabra en esta apertura en la conferencia plenaria. Y un especial agradecimiento a la doctora Boerich, que hace meses que lleva trabajando en el armado y que, bueno, me invitó a elegir el tema en función de los ejes elegidos para trabajar hoy y mañana en los talleres, hablar de este tratado internacional que forma parte de nuestro bloque constitucional, me parece una obligación en cuanto a la necesidad de su análisis y apropiación por parte de la defensa pública provincial en su implementación. Por eso que trabajar para implementar el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura en cada uno de los 61 Estados partes lleva a obligaciones muy concretas y particulares por parte del gobierno de cada Estado parte, como también por distintos actores a los cuales este tratado internacional obliga directamente. Yo voy a tratar de comentar algunos ejes del texto que tienen en las carpetas. No sé si todos, pero hay un número de carpetas, creo que tienen el texto del protocolo. Ese texto llevó más de 25 años de negociaciones en Naciones Unidas. Allá, a fines de la década de los 80, se instala la necesidad de generar un nuevo tipo de tratados internacionales que, sumado a las declaraciones universales, en un trabajo de derechos humanos de lograr la promoción y la difusión de derechos inherentes a la persona. Y además de la promoción, el control del cumplimiento por parte de los gobiernos a través de los órganos de supervisión de los tratados, el Comité de Derechos Humanos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y cada uno de los órganos de supervisión donde los gobiernos deben rendir cuenta periódicamente a través de informes cada cuatro años. Y esta producción de informes de los estados a cada uno de los órganos de tratado nos lleva a que periódicamente vamos recibiendo recomendaciones de estos órganos internacionales acerca de las violaciones más importantes, graves y urgentes en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las capacidades más vulnerabilizadas que llevaron a la creación de órganos específicos como es lo vinculado al Comité de los Derechos del Niño, la protección de cualquier forma de discriminación racial, la protección de la violencia contra la mujer, se acaban de crear dos nuevos comités en el caso de desaparición forzada de personas y de personas con discapacidades. Y a la par de declaraciones de promoción, actividades de control, se agrega un tercer eje de garantía a través de la creación de espacios regionales y universales de llevar casos para litigar contra el Estado cuando un derecho individual o colectivo no es respetado en el seno del Gobierno Nacional. En estos tres ejes hasta ahora se venía desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos, pero empezó a notarse que esto necesario no era suficiente, y en especial en algunas violaciones de las más graves como es el tema de esclavitud y tortura. Si uno ve en perspectiva del órgano universal lo que es lo vinculado a la guerra, la miseria y los derechos humanos, es decir, como Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico Social y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hace que en materia de derechos humanos la prohibición absoluta de la tortura, prohibición absoluta que no admite excepción en ninguna circunstancia y que tanto la tortura como los tratos crueles, inhumanos o degradantes deben cesar en la humanidad. Lamentablemente esto no es así, y todos los textos y los órganos internacionales, más los órganos locales donde empieza la obligación, no han sido suficientes. A fines de la década de los 70 se empieza a instalar la posibilidad de una nueva forma de trabajo y que es la presencia en el terreno, es decir, buscar ponerle al cuerpo del mismo modo que los hacen los órganos locales, sean del Poder Judicial, sectores del Estado, de la sociedad civil, en muchas materias con presencia, es generar un sistema que tenga presencia periódica en los lugares de detención. Es más, cuando los primeros 10 años este texto estuvo parado porque los Estados resistieron a que haya un órgano internacional visitando sin pedir permiso su territorio, se empezaron las negociaciones a buscar el texto que ustedes tienen ahí, con una forma de aceptar la visita de un órgano internacional, pero a condición de que haya un actor local, que haya un mecanismo nacional visitando los lugares de manera periódica. Y así se fue configurando esta idea bajo la forma de un protocolo facultativo. ¿Por qué este tratado internacional tiene la forma de un protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura? Porque aún con una fórmula donde a la par del órgano internacional los Estados lo aceptaron si hay actores locales, se dijo que era en el caso que los Estados lo aceptaran bajo las condiciones que pudieran implementarlo. Y así finalmente, después de otros 10 años, en el 2002, la Asamblea General aprueba el texto que hoy tenemos con un órgano internacional, actores locales y recomendaciones que en principio son confidenciales. Las recomendaciones que el órgano internacional hace a los países son públicas si los gobiernos deciden hacerlas públicas. Y así se pone en marcha este sistema de visitas periódicas sujeto a que 20 Estados partes lo ratifiquen. Finalmente, del 2002, hay que esperar hasta junio del 2006 cuando 20 Estados partes lo ratifican y se pone en marcha este tratado internacional. Hoy hay 61 países. En la primera conformación, el subcomité para la prevención de la tortura, que empieza a funcionar en febrero del 2007 con 10 miembros, tiene la cláusula, el texto que ustedes tienen ahí, que cuando haya 50 países pasan a ser 25 miembros, que es la actual conformación del subcomité. Esta es una muy breve historia del texto que en nuestro país integra el bloque constitucional. Si uno lee este nuevo tratado internacional de presencia periódica en los lugares de detención en términos de obligación constitucional del gobierno argentino, a través de la ley 25.932, se ratifica con las mayorías necesarias para pasar a formar parte del bloque constitucional, es decir, que este texto es uno de los que está en la enumeración del 75, inciso 22, y tiene en su implementación obligaciones para poner en marcha el sistema. ¿Por qué el artículo primero define sistema de visitas periódicas por órganos internacionales y locales a los lugares de detención? Porque como tal, como sistema, es un conjunto de partes que deben trabajar con distintos mandatos, misiones y funciones que el texto define, al definir el mandato del subcomité para la prevención de la tortura y el mandato de los mecanismos locales, con una implementación pautada en un estándar que define los requisitos mínimos que cada mecanismo nacional debe tener. Cuando Argentina en septiembre del 2004, 30 de septiembre del 2004, promulga la ley 25.932, se suma al lote de países que hicieron posible que en junio del 2006 empezara a regir. Y está en funcionamiento, como les decía, desde febrero del 2007, y Argentina, al igual que los demás países, tiene un año desde la entrada en vigencia, o un año de su ratificación, lo que lo están ratificando posteriormente, Argentina tenía un año desde junio del 2006 para poner en marcha el mecanismo nacional y los mecanismos estaduales. Eso no ha ocurrido todavía. En el ámbito nacional acaba de tener media sanción en diputados, un proyecto de mecanismo nacional. Algunas provincias han sancionado a través de sus legislaciones en mecanismos estaduales, como es el caso de Chaco y Mendoza, pero todavía no están en funcionamiento. En la provincia de Buenos Aires hay un texto con media sanción en el Senado hace unos meses. Yo esto lo planteo porque hay un periodo luego de preguntas, de intercambios, de sugerencias, entonces no quiero avanzar en detalles de la provincia de Buenos Aires, pero sí referirme a qué rol debe jugar la defensa pública en la implementación del protocolo facultativo a nivel nacional y a nivel estadual. Es decir, voy a hacer un salto muy rápido de cómo está funcionando este sistema de visitas a nivel universal para detenerme en la situación en la provincia de Buenos Aires. En estos primeros 4 años y medio, el subcomité ha hecho 13 visitas, 5 han sido de nuestra región, hemos estado en México, Brasil, Bolivia, Honduras y Paraguay. Ustedes saben que quienes integramos órganos internacionales no lo hacemos representando al país, sino a título personal y a don Orem. Y todo el trabajo del subcomité es confidencial, pero estos gobiernos han decidido hacerlo público. Ustedes pueden acceder a las recomendaciones que se hicieron con posterioridad a estas visitas, porque están publicadas en Internet. Es una buena práctica que México, Paraguay y Honduras hayan decidido hacer públicas sus recomendaciones, porque al igual que en las otras regiones de países visitados, hay diagnósticos en materia de tortura y de hacinamiento carcelaria como de recomendaciones que se vienen haciendo, que pueden ser de provecho también para los países que todavía no fueron visitados. Desde luego que Argentina está entre los que va a ser próximamente visitado, acabamos de ir hace muy poco tiempo a Brasil. Y lamentablemente la situación de tortura e impunidad por un lado, y de hacinamiento carcelario en una tendencia a crecer, con algunas situaciones verdaderamente alarmantes, sobre todo en materia de encierro a niños, niñas y jóvenes. Hay una tendencia en la región que la nueva justicia especializada no ha logrado mejorar en calidad de condiciones de detención y trato. Me parece que es una alerta que en Argentina y en la provincia de Buenos Aires podemos aprovechar de errores cometidos para no caer en los mismos. Brasil tiene un sistema penal juvenil a partir de los 12 años, es decir, ellos sí han logrado bajar la edad de la imputabilidad. Y hay nenas y nenes que desde los 12 años están encerrados, no están en cárceles, están en institutos socioeducativos. Les puedo asegurar que no hay ninguna diferencia entre uno y otro. En el mismo complejo carcelario que están las cárceles de adultos y la de nenes y nenas, la arquitectura es exactamente igual, pero el trato es más riguroso en la de los niños y niñas. Están hacinados, hay malos tratos, hay corrupción, hay tortura. ¿Y por qué pongo la atención en el caso de la justicia penal especializada de Brasil? Porque se la suele poner como ejemplo en la región de que fue el primer país que reglamentó la Convención de los Derechos del Niño y tal vez porque no se nos suele decir un modelo a seguir. Desde luego que esto todavía no está dicho, es una opinión a títulos personal y habrá que ver si el Gobierno de Brasil decide hacer públicas sus recomendaciones. Pero insisto en la posibilidad que aprovechemos de estas primeras 13 visitas que tienen una característica que es la diferencia de otro tipo de visitas. Si uno piensa en un sistema de visitas periódico a los lugares de detención, rápidamente tiene que pensar que hay visitas que se vienen haciendo por sectores del Estado y de la sociedad civil de muy distinta manera. Repito, yo ahora voy a ir específicamente a la defensa pública, pero déjenme ponerlo en contexto, el trabajo que se está haciendo en el marco de este tratado internacional por la defensa pública para que se entiendan qué actores están empujando este sistema de visitas periódicas por órganos independientes. Una visita puede ser con posterioridad a un hecho ocurrido que se quiere ir a constatar o puede ser una visita sin ninguna causa en especial, sino de tipo de constatación de condiciones de detención o de entrevistas generalizadas y recorridas. Una visita reactiva o una visita que suele llamarse de tipo preventivo. Habría que precisar un poco dentro de las visitas preventivas otro tipo de visitas. Pero a estas categorías de visitas en el Poder Judicial, en la Provincia de Buenos Aires, usamos una terminología que es las visitas institucionales y jurisdiccionales. Lo menciono porque creo que va a haber que volver sobre estas categorías y las dificultades que están teniendo la implementación de programas de visitas institucionales y jurisdiccionales. Además de estas categorías de visitas, puede haber visitas programadas o visitas sorpresivas. Puede haber una visita por un tema puntual que se ha preparado para ir a constatar o algo que uno se entera sobre la marcha y quiere ponerle mayor atención para evitar que esto siga ocurriendo. Ayer a la tarde trabajamos con un grupo muy nutrido de integrantes de la defensa pública en Mar del Plata, analizando la información de la base de datos de la defensa pública en la Provincia de Buenos Aires de lo que está ocurriendo en Mar del Plata y de situaciones de tortura generalizada e individualizadas en lugares muy concretos. Es decir, el caso de la comisaría cuarta de Mar del Plata creo que es paradigmática porque es una comisaría que acaba de ser declarada hace pocas semanas monumento de la verdad y la memoria en nuestro país porque en esa comisaría se torturó y desapareció gente durante la dictadura y lamentablemente en nuestras bases de datos tenemos 22 casos de hechos de tortura actuales en esa comisaría. Comisaría que además, como la gran mayoría de los presentes sabemos, no solo sigue aplicando tortura sino que ha habido causas falsificadas, es decir, acaba de ser removido el personal que estaba ahí por adulterar prueba. Y esta información de violación a los derechos humanos puede ser, entre otras tantas medidas, desde luego que si uno lo ve desde la defensa pública es muy distinto a como lo puede ver del Ministerio Público Fiscal o desde la Judicatura. Pero lo cierto es que lo pongo como un ejemplo del uso de la visita estratégica para poder tal vez ir más seguido al lugar que uno crea que hay que ir más seguido a controlar. ¿Qué tienen en común este, llamemos, menú de visitas de distinto tipo? Que el funcionario público responsable de la detención de las personas, al saber que en ese lugar puede ir alguien a visitar de muy distinta manera, tiene una alerta. Es de pensar que el que sabe que va a ser visitado en su lugar, entrevistada a las personas que tiene bajo su custodia de manera confidencial y examinada por un médico independiente, probablemente se cuide un poco más de ese control que sabe que tiene sobre su cabeza. Pero además la visita en sí mismo sirve para detectar distintas huellas de una tortura física o psíquica. Las mismas condiciones de detención a veces pueden significar una huella indeleble en personas vulnerables, como es lo que estamos señalando en casos de menores, o de víctimas que por su personalidad, un trato cruel y inhumano de grande puede no ser superado nunca por el daño psíquico que puede causar. Y además de estos dos efectos, el tercero que es que esta visita se puede repetir rápidamente o periódicamente. Y acá hay un eje importante de este sistema de visita periódica por órganos independientes. Sin ninguna duda, este tratado internacional que nos obliga desde la Constitución Nacional va a permitir periodicidad en las visitas por el actor local. Mal puede un órgano internacional darle la periodicidad necesaria para un control efectivo de un órgano de detención. En el mejor de los casos, el subcomité podrá volver a los países visitados cada cinco años. O sea, no es ese el corazón de este tratado internacional al definir un sistema de visitas periódicas necesario para completar un montón de otros mecanismos que yo mencionaba al principio, pero que no han sido suficientes para desterrar la tortura. Y esta periodicidad del actor local se suma a otras dos características fundamentales que yo las menciono porque atraviesan el tratado en su conjunto. que es la independencia, con el estándar que el tratado remite a los principios de París, independencia de este órgano a través de los aspectos presupuestarios, quién asigna el presupuesto, quién lo define, cuál es el mínimo garantizado en ese presupuesto, la estructura de recursos humanos y materiales que el actor local debe tener. Y en la estructura de recursos humanos, el tratado expresamente exige pluralidad de género, representación de minorías y pluralidad de saberes. Es decir, obliga a un trabajo interdisciplinario entre abogados, médicos, psicólogos, asistentes sociales. Río de Janeiro acaba de poner en marcha un mecanismo estadual con seis miembros, cinco profesiones distintas y una persona que integra el equipo del mecanismo estadual que es familiar de una víctima de una tortura y muerte en una comisaría. Es decir, estos saberes no solo interdisciplinarios, sino con la posibilidad también de la transdisciplina, de mucha gente que tiene información de lo que ocurre en el mundo del encierro y que puede integrar el actor local. Actor local que es el que le va a dar realmente la periodicidad y que con un órgano independiente en su forma de designación y remoción y con una estructura que le permita no solo nacer independiente, sino seguir siendo independiente. Porque tanto el Poder Judicial como otros órganos que necesitan de independencia, se sabe y la historia lo indica, que cuando se cumple con el mandato, con las misiones y funciones en materia de protección de los derechos humanos, el ataque a la independencia va a venir por el retaseo de los recursos presupuestarios de las estructuras humanas y materiales. Por eso la importancia de que el actor local nazca con independencia, pero que también tenga fórmulas que le permitan garantizar esta independencia cuando las cosas se le compliquen. Es de pensar que si hace las cosas bien se le puede complicar y que no sea vulnerable en materia de independencia. Esta independencia y este trabajo con una información relevante para preparar la visita, para hacer una buena visita y para formular recomendaciones con posterioridad a la visita. Desde luego que hay muchas recomendaciones que se vienen haciendo en esta materia por el relator contra la tortura, por el comité contra la tortura. Recomendaciones que son reiteradas. Hace 20 años que hay un conjunto de medidas básicas para disminuir la aplicación de tortura o de tratos inhumanos en lugares de encierro. El inmediato contacto de un detenido con un abogado de su confianza, que sea revisado por un médico independiente, que tenga posibilidad de ir rápidamente a declarar ante un juez o una autoridad judicial que le permita hacer su descargo o hacer la manifestación que crea conveniente, que tenga la posibilidad de ser visitado por un órgano externo independiente en el lugar donde está encerrado, que rápidamente se le comunique a un familiar o allegado que ha sido detenido y en qué lugar esté alojado. Este 5, este quinteto de recomendaciones reiteradas hace años, este núcleo duro de prevención de la tortura, sumado a la necesidad de que haya organismos o lugares para formular quejas por maltrato o cualquier problema, se suman a un paquete de medidas que rara vez se encuentren funcionando. En algunos países ninguna de las 6. Y lo preocupante, nuevamente, en la región es una tendencia a alejar al detenido, no sólo del contacto con su familia, de que no se enteren que fue detenido y dónde está, se produce un fuerte alejamiento y en el caso de los niños, niñas y jóvenes, las mayores quejas pasan por que pierden contacto con su familia. Y cuando uno les pregunta cuál es el problema más grave que tenés, es extraño a mi mamá, a pesar de que puedan estar en condiciones muy inhumanas, sometidos a torturas y esperando mucho tiempo, mucho tiempo, en algunos casos estamos contratando de 3 a 6 meses para ver por primera vez a su abogado y a su juez. Sin ninguna duda que si uno escucha esto dice, bueno, en la provincia de Buenos Aires no estamos tan mal. Es decir, yo no creo que ningún detenido tarde tanto tiempo en ver por primera vez a su abogado o a su abogada o a su juez. Esto es el contacto inmediato con el abogado de su confianza y con un órgano judicial a quien hacerle saber que ha tenido un problema con las garantías necesarias, mínimo, que no esté la policía presente. Nos hemos encontrado en lugares donde la policía, tal vez no está dentro de la audiencia, pero está en la puerta esperándolo y a veces con la puerta entreabierta, escuchando lo que están diciendo. Es decir, si bien puede reducirse el tiempo del acceso inmediato a la autoridad, no están las garantías mínimas para que una persona tenga esa relación de confianza con alguna autoridad judicial, sea su abogado, su juez, su fiscal. Sabemos bien que en esos primeros momentos todo lo que se ve de saco y corbata y bien vestido puede la persona saber que es una autoridad judicial, pero todavía no sabe bien quién es su defensor, su fiscal o su juez. Este paquete de medidas que, insisto, es reiterado, no se cumple. La apuesta que se hace en este tratado internacional es hacer recomendaciones, pero hacer hincapié en su seguimiento, seguimiento en el terreno. Y seguimiento en el terreno no solo en los lugares de detención, sino que es el otro eje del tratado internacional que puede permitir construir una nueva institucionalidad. Un diálogo con las autoridades responsables de poner en marcha estas medidas para saber cuál es el problema o el obstáculo que no está permitiendo concretar este paquete mínimo de garantías. Si ustedes ven esas recomendaciones de los países que les mencioné, los obstáculos pueden pasar desde aspectos constitucionales, en algunos casos, que no esté garantizado algún órgano independiente en ese país y haga falta una reforma constitucional, como puede ser en Brasil en materia de Ministerio Público Fiscal, Defensa Pública u órganos de la Judicatura. Pueden ser necesarias reformas legales, pueden ser necesarias reformas institucionales a través de resoluciones de tribunales superiores, de procuradores generales, de defensorías generales, de órganos independientes como son las instituciones nacionales de derechos humanos. Hay un actor que está convocado también por el protocolo facultativo, que son lo que ustedes leen ahí, las instituciones nacionales de derechos humanos, o si se quiere, las Defensorías del Pueblo, Ombudsman, Ombudsperson. En Europa, de 24 países, 23 han designado como mecanismo nacional a los defensores del pueblo. Rápidamente digo, no es una buena práctica. La apuesta del protocolo facultativo es a que no sea más de lo mismo. Si ustedes ven el preámbulo que tienen ahí y que tardó 25 años en cobrar luz ese texto, texto que es para leer, releer, y comentar y analizar, pero además tenemos que ponerlo en marcha en nuestro país. Y en el protocolo hay una frase que está en el último párrafo, que es buscar formas de fortalecer la protección de las personas privadas de libertad a través de medios no judiciales. Este sistema de visitas periódicas por órganos independientes debe complementarse con lo que se hace desde el Poder Judicial. Por eso que verán ustedes que muchas recomendaciones centrales en estos temas que enumeré, estos 5 más 1, 6 medidas básicas que no se cumplen, hay recomendaciones para la policía, para el Ministerio Público Fiscal, para la defensa pública, para los jueces de ejecución. Hay muchos temas que van a servir para uno de los 3 ejes de los talleres, lo que tiene que ver con mejorar la protección de las personas en encierro, sean adultos, niñas, niños o jóvenes, y también con el funcionamiento de estas instituciones donde no hay un problema constitucional, ni muchas veces un problema legal, sino que es un problema de organización y de funcionamiento de las instituciones en el cual los que estamos presentes mucho tenemos que ver con la defensa pública. Y digo mucho porque, como dijo la Procuradera, no están todos, hay gente que no pudo venir por el cupo. Pero al menos todos los presentes desde la defensa pública tenemos un trabajo importante en la implementación. A la par de asegurar un debido proceso constitucional con la mejor defensa técnica, y nada mejor que la próxima conferencia para profundizar un sistema procesal penal que se acerque a un estándar constitucional, la defensa pública tiene que, si se me permite la expresión, caminar y comer chicle a la vez. Es decir, no podemos solo asegurar la mejor defensa técnica, sino que tenemos que preocuparnos también por el derecho al trato digno en las condiciones de encierro. Una defensa integral no nos puede hacer bajar los brazos en este tema, que ya es parte de nuestra historia en la Provincia de Buenos Aires. De hecho, la ley 14.211, que le da nivel legislativo al Banco de Datos de Tortura, se suma a las resoluciones que ya había dictado la Procuradora General dando obligatoriedad a este Banco de Datos, y que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas obligó a Argentina a generar base de datos o a reforzar las bases existentes. Fue un órgano internacional que pone una obligación al país y que la Provincia de Buenos Aires, me animo a decir de manera ejemplar a través de la 14.211, dio una señal que se está recomendando a otros países por el subcomité, que las defensas públicas tengan bases de datos para medir la tortura a sus defendidos. No solo de los hechos denunciados, sino también los hechos que conocemos bajo secretos profesionales. Hoy en día, y el subcomité tendrá esta información cuando decida visitar a Argentina, en la Provincia de Buenos Aires hay 7.052 casos al 31 de agosto. Y esta información que generamos desde la defensa pública y que se pone periódicamente en conocimiento de la Corte, de la Procuración y de las demás autoridades, es una herramienta de prevención. Es decir, es una información no solo de hechos denunciados, sino también de 3.500 casos que no han sido denunciados. Es un número muy fuerte de una cifra negra que no se ha visto en otro lugar que se mediría de esta manera. Pero es una cifra negra además que coincide con los hechos denunciados, en los lugares donde se tortura, en la metodología empleada, en las personas que están llevando adelante estos hechos. órganos independientes que con información relevante puedan trabajar de manera interinstitucional. Cierro ahí los 3 ejes para poder leer transversalmente este tratado internacional. Y la pregunta, ¿qué puede hacer la defensa pública de la Provincia de Buenos Aires en la implementación? Y puede hacer mucho. Estos 61... Hacemos un recreo. En los 61 estados partes que están implementando este tratado, los liderazgos varían. A veces son sectores de la sociedad civil que empujan, a veces son sectores del gobierno y de la sociedad civil que han hecho proyectos conjuntos de mecanismo nacional. En el caso de Argentina, el proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación fue un proyecto elaborado en conjunto por distintos sectores del Estado y de la sociedad civil. Es un muy buen texto. Ojalá se apruebe. En Brasil acaba la Presidenta de mandar uno similar con algunos estándares muy por debajo en materia de independencia. Pero está haciendo falta en nuestra región que haya un órgano local independiente para hacer visitas periódicas. Que se complemente y coordine con los actores locales que están trabajando en esta materia. Jueces, fiscales, defensorías del pueblo en algunas provincias, organizaciones de la sociedad civil y defensa pública, desde luego. Además del mecanismo nacional en los países federales, y el texto del protocolo lo dice expresamente, se pueden poner en marcha mecanismos estaduales. México lo ha hecho. No lo hizo por ley, lo hizo por decreto. No es buena práctica. Expresamente el tratado exige que sea por ley. Dijeron que era referente de una ley, todavía no lo ha hecho. Argentina va por el camino de sacar una ley. Hay una ley con media sanción en la Provincia de Buenos Aires. Creo que tendríamos que estar atentos para ver si respeta los estándares del tratado internacional. Pero la defensa pública en algunos países ha integrado los grupos de trabajo de redacción de los textos y en algunos forma parte de los sistemas de coordinación de visita. Yo creo que empujar la implementación de este tratado con rango constitucional en nuestro país y en la Provincia de Buenos Aires, por una defensa pública que tiene una tradición en materia de visitas y de recoger información, y de hacer presentaciones de distinto tipo en los 18 departamentos a través de avias corpus individuales, colectivos y desnaturalizaciones que van a ser materia de las conferencias el viernes. El tema de lo que Cecilia viene insistiendo en el armado del programa de cómo se han desnaturalizado algunos avias corpus colectivos a los cuales se hace lugar en materia de condiciones ilegítimas y legítimas de alojamiento, pero se ha buscado a través de una recursividad que entendemos inadmisible sostener el avias corpus colectivo y que no se esté cumpliendo. Discúlpenme la mezcla, pero estoy dando ejemplos de un actor local, estadual, defensa pública en la Provincia de Buenos Aires, que viene haciendo visita e implementando mecanismos para evitar situaciones de malos tratos y torturas, como es el hacinamiento. Hacinamiento mezclado con condiciones de brutalidad y de corrupción que son las constatadas en México, en Paraguay, en Bolivia. El subcomité volvió un año después a Paraguay, y es el texto que ustedes tienen ahí en la carpeta. Y lamentablemente no solo no se habían puesto en marcha las recomendaciones mínimas efectuadas, sino que la situación se agravó. La venta de droga dentro de las cárceles sigue, lo que ahora se vende no es marihuana y cocaína, sino Paco, o Crack, como los chiquitos le llaman ahí adentro, y los destruye. Entonces hace que vendan todas sus pertenencias para comprar por 50 centavos de dólar el Paco dentro de la cárcel, y como no pueden seguir pagando el lugar de alojamiento bajo un techo, son los pasilleros. Son detenidos que duermen a la interperie, no dentro de un pabellón, porque no tienen plata para pagarle al detenido encargado de recolectar en ese pabellón para poder dormir en una cama con colchón. Esto, que se puede prevenir, entre otras tantas medidas con las 6 enumeradas, pero bajando la cantidad de detenidos en un país, muchos países en nuestra región, y nosotros lamentablemente estamos en ese lote, están en una tasa de 200 detenidos cada 100.000. En la provincia de Buenos Aires no se ha disparado, no ha seguido disparada la curva, pero nos hemos quedado estancados en una tasa de prisionización muy alta. Y esto tiene que ver con nuestro trabajo, pero también con políticas públicas. Así como hay políticas públicas que tienen que ver con una tensión de aumentar la cantidad de detenidos a través de la política criminal diseñada y ejecutada, de las políticas de persecución penal, de las formas de enjuiciamiento, también nosotros desde una política pública de defensa de los derechos humanos podemos tensionar para lograr reducir la tasa, pero la tendencia es aumentarla. En algunos estados de Brasil están en el 400 cada 100.000. En el caso de San Pablo, de 500.000 detenidos, que tiene todo Brasil, en San Pablo hay 170.000. Y la curva que más está creciendo es la de niñas, niños y adolescentes vinculados al tema de la droga. Uno de los porcentajes más sobre representados en el encierro, además de niños y niñas, es el de mujeres adultas. Hay un número bastante preocupante y vinculado en algunas cárceles al 90% del tema droga. O mulas o personas que junto a sus parejas se están dedicando a trabajar vendiendo droga. Y estos son los que están terminando, aumentando la tasa de prisionización. Y con todo esto tiene que ver la necesidad de complementar el trabajo de un órgano de... ¿Cómo andamos de tiempo? La jefa está mirando la hora y no sé... Yo estoy sin reloj. Sí, ¿cuánto me queda? Ya terminé. Entonces, me dicen que... Digo, a las 11 tenía que dejar al profesor. Además tengo que... Ah, va a haber un momento de pregunta, pero ya estamos en la hora del profesor. No sé si lo podemos hacer. Ah, entonces tengo todavía. Ok. Entonces voy cerrando por ir a preguntas. Perdón, pensé que tenía que cerrar a las 11 y le estaba robando tiempo al amigo. Entonces voy cerrando. Este trabajo complementario y coordinado del actor local con legitimación internacional. Algunos han dicho que es un actor local de derecho internacional. Bueno, yo creo que lo más preciso es decir que el mecanismo estadual y nacional va a ser, cuando logremos ponerlo en marcha, un actor con legitimación en el derecho internacional que va a trabajar articuladamente con el subcomité haciendo una recomendación anual pública. El mecanismo estadual tiene un mandato que ustedes tienen ahí en el texto, un mecanismo local que debe ser independiente, que recoja información y trabaje de manera articulada. El protocolo no establece con qué actores, pero desde luego que los defensores públicos estamos obligados para mejorar la cantidad y calidad de nuestras visitas a trabajar complementariamente. Lo miro al líder del programa de visitas en la provincia, Marcelo García, porque digo, la complementariedad del programa de visitas que la defensa tiene en sus distintos niveles. Cada departamento judicial tiene un programa de visitas específico. Cada defensor general con sus respectivos equipos tiene un programa departamental. Hay programas provinciales de distinto tipo que entran en estas categorías que yo digo. O se va por un tema específico, o se va por un conjunto de temas, o se va a ver a nuestros defendidos por alguna presentación puntual, o se va a ver a un núcleo de detenidos que pueden ser algunos defendidos nuestros o de otros de otro colega y se intercambia la información. Así nacen allá por el 99 las áreas de ejecución de la defensa pública en la provincia de Buenos Aires, que al día de hoy no solo siguen, sino que han sido fortalecidas y en muchos departamentos los defensores generales han puesto a cargo de la serie de ejecución defensores de ejecución. Entonces, hay mucho trabajo hecho y mucho por fortalecer a través del mecanismo de la visita de la defensa pública complementándose con este actor local. La complementariedad a la que estamos convocados para los próximos meses, uno nos puede llevar a pensar que hay tiempo, rápidamente habría que decir, no mucho tiempo. Yo creo que el incumplimiento de Argentina, esta obligación internacional, la está exponiendo a una serie de medidas que no creo que el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales estén dispuestos a pagar. Desde luego que nosotros estamos obligados a hacer lo mejor posible desde nuestro mandato, en misiones y funciones, necesitamos para mejorar los sistemas de visitas variados que hay en la defensa pública esta complementación. Yo hoy les decía, no cité ejemplos, pero los distintos liderazgos que se han desarrollado en estos primeros 4 años para implementar el protocolo facultativo. No han sido muchas las defensas públicas, creo que en la provincia de Buenos Aires podemos serlo. La Procuraduría dice que sí, así que así será. Vamos a hacerlo. Y además, bueno, la información está disponible, podemos a lo largo de estas dos reuniones de trabajo volver al tema. Vamos a... Seguramente me olvidé muchas cuestiones, les pido que me ayuden en el momento de estos 15 minutos que nos quedan de comentarios, sugerencias y preguntas para que algo importante que no haya dicho lo pueda remarcar. Y desde ya, bueno, gracias Cecilia por el espacio y a ustedes por tanta atención. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.